Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene una queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor El Evangelio de este día nos habla acerca de la justicia. Sin embargo, la justicia de la que nos habla Jesús no es la de tener un mundo más equitativo donde todos tengan las mismas oportunidades y no se pisoteen sus derechos. La justicia de la que nos habla nuestro Señor es la justicia bíblica, cuyo sinónimo es la santidad. El valor de la justicia en la Sagrada Escritura se mueve en el ámbito de la fidelidad, conformidad, sinceridad y cumplimiento de las exigencias de la alianza de Dios. Es justo aquel que es fiel a la ley de Dios y la cumple. Y esto se refleja en su relación con los demás a través del cumplimiento de los mandamientos y llevando una vida al servicio de los demás. Es aquí donde podemos entender que Jesús viene a establecer que la justicia es la búsqueda de la santificación personal y a través de ello demostrar fidelidad a la voluntad de Dios. Por ello, cuando nos dice que si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos, podemos entender que la fe no se trata de cumplir con una serie de preceptos establecidos y que se viven solamente superficialmente, sino de comprender que es necesario añadirle el elemento más importante al cumplimiento, que es el amor a Dios. Para quien no ama a Dios, todos los preceptos y normas establecidos por él le parecerán imposibles de cumplir. Más aún, los considerará innecesarios para su vida. En cambio, quien ama a Dios siente la necesidad de cumplir su voluntad y ceñirse a las normas establecidas por él, buscando cada día agradarle más para crecer en amor a él y al prójimo. De aquí se desprende el entender que de nada nos serviría asistir a misa, confesarnos y comulgar, si eso no influye profundamente en nuestra vida personal, llevándonos a un cambio. Ahora bien, si bien es cierto comenzar a recibir los sacramentos y participar de la Eucaristía es el inicio de una vida de fe, también lo es que si nos estancamos ahí y no buscamos esforzarnos por ser mejores, caeríamos en la indiferencia. Y esto traería como consecuencia que terminemos justificando nuestras faltas. Al Jesús decirnos que no entraremos al reino de los cielos, nos está motivando a vivir nuestra fe con amor y sinceridad, de tal manera que todo lo que hagamos sea para crecer en el amor a Dios y en el servicio a nuestros semejantes. Hoy muchos vivimos una fe superficial basada en el cumplimiento, pero de ese cumplimiento buscamos aún lo mínimo que se pueda hacer para vivir una fe acomodada a nuestros gustos. Esto nos lleva a volver el catolicismo en una religión a nuestra medida, donde tomamos de Dios aquello que nos gusta y dejamos de lado aquellas exigencias que no queremos practicar. Pero también Jesús nos hace ver que tener una buena relación con Dios implica en segundo término llevarnos bien con nuestros semejantes. Es aquí que el amor a Dios se demuestra en nuestro trato hacia los demás, pues no es posible decir que amamos a Dios si odiamos a nuestros semejantes. Hoy en día hay muchas personas que viven metidas en la iglesia, pero su actitud de falta de amor, deferencia y respeto al prójimo demuestra que no han sabido aprovechar el regalo de estar cerca de Dios. Por lo cual, este mensaje de Jesús es un recordatorio de que todo servidor de Dios, sea ministro o laico, está obligado a vivir la caridad con los demás. De esta manera, su testimonio hará que muchos más se acerquen a la iglesia y vuelvan a las gracias del perdón. Jesús también nos recuerda que la práctica de sus enseñanzas en la vida de fe es lo más fundamental, pues de nada sirve conocer los diez mandamientos y saber teología si no somos virtuosos y no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros con nuestra buena actitud. Con estas indicaciones, nuestro Señor pasa de un cumplimiento externo de la ley a lo que debe ser el pan de cada día del cristiano, que es vivir desde lo profundo del corazón del Evangelio y demostrarlo a través de las buenas obras. Quien permite entrar a Jesús en su corazón, le nacerá del interior servir al prójimo y estar pendiente de las necesidades de los demás. Es por ello que nuestra religión no puede convertirse en una práctica de cosas externas, sino que es importante que interioricemos el mensaje de Jesús y lo hagamos vida. Esta es la iglesia que Jesús quiere, una iglesia que busca la santidad, que manifiesta su amor a Dios a través del servicio al prójimo. Católico, no practiques tu fe solo de manera externa, interioriza el mensaje de Jesús y para que tu justicia sea mayor que la de los fariseos, vive en armonía con los demás. De esta manera, tu ofrenda a Dios será agradable a sus ojos. Meditemos en la virtud de la paciencia. Una de las grandes piedras de tropiezo en el seno familiar es la falta de paciencia. Esto se debe a que cada uno de nosotros es distinto y quiere las cosas de diferente manera. Para vivir la paciencia en familia, debemos aprender el siguiente principio. No todo puede ser como yo quiero. Es aquí donde si todos buscamos que las cosas sean de acuerdo a la voluntad de Dios y los principios establecidos en el seno familiar, nos será más fácil sobrellevarnos unos a otros. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de paciencia, decir cuando estemos perdiendo la paciencia. Señor, no todo puede ser como yo quiero. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.